El Servicio de Transporte Público en Acapulco operó de manera normal este lunes, esto luego de que el Gobierno del Estado implementó un operativo de seguridad con el despliegue de 500 elementos operativos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y de Seguridad Pública del Estado en coordinación con la Fiscalía General de Guerrero tras los mensajes difundidos en redes sociales de que este día el transporte público pararía en toda la entidad. Ciudadanos corroboraron que no tuvieron contratiempos para llegar a sus destinos. Yo lo veo normal, hay transporte, yo nada más te puedo decir que en la mañana sí está bien porque como yo tengo un turno de 9 a 6 de la tarde. Yo vengo desde la Colónica Acos y tomo el transporte en la base naval. No he visto que haya parado el transporte, sí ha habido poco pero lo he visto constante, vaya no ha habido paro absoluto. ¿No es normal? Normal. En la zona Diamante, Avenida Costera, Cuauhtémoc y diversas rutas, los colectivos amarillos, urbans, taxis azules y camiones urbanos circularon de manera normal. Con imágenes de Jairo Méndez para RTG Noticias, informó Valeria Juárez. Jairo Méndez para RTG Noticias, informó Valeria Juárez. Música Música Música